Buen día, qué sorpresa verlo acá. Bien, buen día. Bueno, estamos acá trabajando, luchándolo, luchándolo y poniéndonos a disposición de la justicia a través de esta situación tan delicada. Bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve el juez a la larga, qué opina de la testimonial que se ha ofrecido, de la prueba documental, el lugar del hecho. Bueno, estoy a disposición de la justicia. Lo que diga el honorable cuerpo del Consejo Deliberante, yo voy a estar a disposición. Si le pide la renuncia del Consejo Deliberante, ¿se va a ir? No, no, yo no voy a renunciar. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hice, tengo la conciencia tranquila y no tengo por qué renunciar. Simplemente, si yo he cometido un delito, que salga a la luz ese delito, pero ya le digo que no existe ningún delito. No estamos hablando de delito, Cabrera, estamos hablando del honorable Consejo Deliberante. Honorable. Me parece que se ha faltado al honor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quisiera saber en dónde le falté el respeto, dónde rompí el honor del Consejo Deliberante al Consejo Deliberante. De concejal al consejero. Está manchando la imagen del Consejo, ¿no? Con lo que ha dicho, Cabrera. No, no, no. Me parece que si yo lo invito a usted que se sume a mi cuerpo, a mi espacio, a mi espacio, yo te voy a conseguir favores. Suena bastante fácil. No, 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 no. Dice así, no dice. O se van a abrir muchas puertas. Va a estar mucho mejor, se te van a abrir muchas puertas, va a estar mejor. Y no tendría que ser así, ¿no? Ella me cayó pidiéndome por el hijo que no estaba en planta permanente. Es más, y después sé que lo pusieron. Entonces eso, saber trabajar para saber construir. Pero así como le pasó a una señora desesperada que se llama Alcira Venezuela, me han caído otros. Porque yo tenía un montón de carpetas para llevar al Poder Ejecutivo Municipal. Y decir, mire, esta gente creemos que está en condiciones de estar en planta permanente. No lo podés creer vos, ¿no es cierto? No, no lo puedo creer. La verdad, me da vergüenza que exista gente así. Es la opinión de la gente. La gente pasa, Cabrera. ¿Sabes qué pasa, Cabrera? Que hay mucha gente que lo ha votado y ha confiado en usted. Y usted tuvo un mensaje hacia esa gente. Y de pronto escucharon en una grabación que usted diga que 15.000 pesos es un vuelto de la uña. A mí me parece vergonzoso. Yo cobro 15.000 pesos, cobro 10.000 pesos. Yo apenas capaz que llevo a la mitad lo que usted cobra y laburo, le aseguro que 12 horas. Es cierto, es cierto. Lo que sí es cierto. Pero así ha sido un montón de gente, Cabrera, que... Está herida y tiene razón. Y lo que está esperando que usted, por lo menos en un gesto de grandeza, hubiera renunciado al día siguiente. Déjame que yo moleste mi inocencia, por favor. Por favor, les pido eso. Dejá que moleste... ¿El PRO ya le soltó la mano? No, para nada, todo lo contrario. Yo me aparté del PRO y ellos salían en conferencia diciendo que la justicia investigue si realmente ha cometido un delito. Es así. Gracias, Cabrera. Yo me he puesto a un costado. Muchas gracias. Que anden bien. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.